bienvenidos amigos y amigas a un vídeo más en esta oportunidad le vamos a mostrar cómo reparar una lámpara led de estas de estas chinas ahí tenemos una que anda perfecto que es comprada que nueva y acá tenemos una que es la reparar que se ve tenue la luz porque tiene la gran mayoría de los leds sanos pero uno es el que vamos a reparar que es el que está quemado para ello vamos a necesitar un soldador estaño y una pinza que puede ser más técnica más de electricista yo utilizo esta que es una pinza de ceja o para cejas para remover el led quemado procedemos al a la apertura del de la lámpara o de la bombita o de la bombilla como le llamen en sus países como pueden ver ahí acá ese que está distinto es el led que está quemado y es el que vamos a remover para su reparación ahí quedó los sacamos y ahora vamos a proceder a hacer la conexión que es unir los dos polos con estaño y ahí con una gota de estaño quedó la lámpara reparada y vuelve a ser reutilizable espero que les sirva fuerte abrazo para todas y para todos desde Uruguay y por favor por favor no no